¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo me quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Vale una pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ese aplausazo para don Carlos Rivera Mi Natalia Jiménez mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy Soy Tu amigo Y también Tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi sino Vale una pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Y la pena nacer Esas cosas bellas Por el hecho de ser Esas cosas bellas Y la pena nacer Esas cosas bellas Y la pena nacer Gracias.